Filosofía del Derecho Filosofía del Derecho por Friedrich Hegel 111. Segunda parte La Moralidad 109 El elemento formal de la voluntad, de acuerdo a su determinación universal, contiene ante todo la oposición de la subjetividad y de la objetividad, y la actividad referente a ella, cuyos momentos son existencia y determinación, idénticos en el concepto y la voluntad subjetiva. Ella misma está al concepto, esto es, distinguir por sí a una y a otra y ponerlas como idénticas. En la voluntad que se determina a sí misma, la determinación es, inciso a, ante todo y como colocada en aquella por sí misma, por su propia virtud, es la particularización de sí y en sí misma, es un contenido que se da. Tal cosa constituye la primera negación y el límite formal de la voluntad de ser, solamente algo determinado y subjetivo. En cuanto la reflexión infinita en sí, es dicho límite para ella misma, la voluntad, la determinación es también. Inciso B Un querer suprimir aquella limitación, es la actividad de transferir ese contenido desde la subjetividad a la objetividad en general, en una existencia inmediata. Inciso C La simple identidad de la voluntad consigo misma, en esta síntesis, es el fin, el contenido invariable a entrambas, indiferente ante las diferencias de formas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!